Seguimos con el tema de las finanzas. Hoy, este miércoles, ofreció rueda de prensa el dirigente en el Estado del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Octavio Ocampo. Se dirige al secretario de Finanzas, Luis Dabarro. Le pregunta qué pasó con lo que se recaudó por el reemplacamiento. Que no hay números claros y precisos de cuánto es lo que se ha recaudado por el reemplacamiento. Que es mentira que se haya aplicado en la rehabilitación de carreteras y caminos. Que nada más hace falta circular por cualquier carretera en cualquier región del Estado para darse cuenta que esos recursos no han sido aplicados. Este es un fuerte señalamiento de Octavio Ocampo respecto a lo recaudado por el reemplacamiento, por el cambio de placas en Michoacán. ¿En dónde quedó el dinero? Nosotros hemos hecho muchos llamados aquí de que el secretario de Finanzas del Estado de Michoacán tiene la obligación de informarnos a los michoacanos en dónde está el recurso del reemplacamiento. ¿En qué se aplicó el recurso del reemplacamiento? ¿Cuánto dinero se recaudó durante este año en el que fueron prolongando en muchos momentos la recaudación del tema del reemplacamiento? Nos prometieron que ese dinero o con esa excusa prometieron que el dinero del reemplacamiento iba a ser usado para reconstruir, rehabilitar la red carretera de Michoacán. Quienes caminamos, quienes recorremos los caminos de Michoacán nos damos cuenta que ha sido una mentira. Y entonces no hay claridad de dónde están los recursos.